Ayer desde muy temprano le informamos que se registró un conato de incendio en una tienda de artículos para fiestas en Iztapalapa. Las autoridades dieron a conocer que este siniestro fue causado por un sujeto, al parecer como acto de venganza contra su expareja. Así fue captado Luis Ángel Jiménez cuando le prendió fuego a una tienda de artículos para fiestas en Iztapalapa la mañana de este lunes. A las 5.47 de la mañana cámaras de circuito cerrado captaron al sujeto de 24 años llegando al establecimiento con razón social Candiman, ubicado en Prolungación Plutarco, Elías Calles 82, Colonia, Doctor Alfonso Ortiz Tirado, a bordo de una bicicleta. En el video se ve como Luis Ángel riega lo que parece ser combustible en la cortina de metal y le prende fuego. La pronta intervención de los bomberos hizo que el fuego no entrara al establecimiento. Todo esto es un acto de venganza en contra de Yaeli Coral, de 23 años, su expareja sentimental y madre de su hijo de 4 años, quien hace dos meses decidió separarse de él debido a la violencia que sufrió. Me ahorcó en repetidas ocasiones. En alguna ocasión se llevó a mi hijo y me amenazó con él. Me dijo que si no regresaba con él nunca iba a volver a ver a mi hijo. Yaeli interpuso una denuncia en contra de él y el Ministerio Público giró una orden de restricción, misma que en ningún momento Luis Ángel ha respetado. Hace una semana exactamente, él también se presentó a mi casa con un cuchillo y comenzó a llevarse muebles de mi casa y me amenazó igual con el cuchillo. Después de lo de la amenaza, él al otro día se presenta a mi trabajo y comienza a gritarme, comienza a gritarme a mí que saliera. Yo no salí y empieza a amenazar a mi jefa de trabajo. Por los hechos ocurridos, la dueña del local y Eva, la dueña del negocio, levantaron una denuncia en contra del presunto responsable. Sí es una persona a la que hay que tenerle mucho cuidado, es una persona peligrosa, que no mide ningún tipo de consecuencia. Dice que a él no le van a hacer nada porque al final se tardan más de 30 minutos en llegar y que en eso él ya me mató y ya se fue. Desde hace dos meses, ya Eli teme por su vida y por la de su hijo, pues en la Fiscalía General de Justicia Capitalina le han dicho que solo falta un documento para poder girar una orden de aprehensión para detenerlo. Con imágenes de Eder Durán, Telediario Lisset González, Ciudad de México.